Puedes encontrar todas las reacciones y reviews de las películas que he visto en el Festival de San Sebastián de 2023 en la lista de reproducción del mismo nombre, Odonostia Cinemaldia 2023. Ocorno, película española, película hablada en gallego, ya que es una película gallega dirigida y escrita por Jaoin Camborda, una directora que hay que tener muy en cuenta para el futuro del cine patrio. Bueno, Ocorno, que es coproducción, además de España, con Portugal y Bélgica, es la película que ganó la concha de oro a Mejor Película del Festival de este año en San Sebastián. Yo lo dije en la primera reacción, dije, no sé si veo a esta película ganando, pero es que hasta ahora no hemos visto nada que realmente le pueda hacer mucha sombra, ¿no? Es decir, esta peli por lo menos es clara en sus intenciones, es clara en su metraje, en el desarrollo de la historia, es directa, es efectiva. No digo que sea una clara ganadora ni mucho menos, pero hasta ese momento no habíamos visto. Y de hecho, a partir de ahí no volvimos a ver algo que pudiéramos considerar verdadera alternativa. Aún así llegamos a la gala de los premios, ¿no? El momento en el que Clédeny anunció la ganadora sin tener ninguna idea de lo que iban a poder anunciar, porque el jurado en realidad ya sabéis que es un misterio lo que pueden considerar unas pocas personas cuya percepción no conocemos, ¿no? Pero es verdad que Ocorno, de Ray Horn, titulada en inglés, pues es una película bastante competente que no sé si era para ganar un festival de estas características, pero viendo la competencia que tenía este año, muy probablemente estaba entre las favoritas. Es una película que nos cuenta la historia de María, interpretada por una mujer que no ha tenido papeles previos de ninguna importancia, como es Janet Novas, es decir, es una actriz prácticamente debutante. Y bueno, esta mujer, digamos que está en Galicia, mariscando, etcétera, pero en realidad lo que hace es ayudar en los partos, ¿no? Pero usualmente también es conocida por practicar abortos. Estamos en 1971, es decir, que es previo a la democracia, todavía estábamos en la dictadura militar, por lo tanto estas circunstancias eran muchísimo más complicadas y más serias. Una España gris y muy complicada. ¿Qué sucede? Que la película que nos está proponiendo, además desde el principio, pues una historia que dices, bueno, pues va a tener esta chica joven bastante protagonismo en la película, veremos hacia dónde va. Hay un suceso claramente inesperado y a partir de ahí la cosa cambia por completo. Y la película en realidad es más bien una huida que una convivencia entre ellas o un desarrollo dentro del pueblo, dentro de... No, 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 no. En realidad es la huida de esta mujer hacia territorio portugués. Y claro, esto es una película que no es muy larga, es una película que, como digo, es bastante directa. Esa es precisamente, seguramente, la gracia de todo, ¿no? Hay diferentes secuencias. Una vez que ya ha sucedido el principio, insisto, el opening, el primer acto, o incluso antes del primer acto, lo que tiene que suceder para que la película empiece a moverse. Y cuando empieza la huida hay diferentes secuencias que hacen que acompañemos a la protagonista y a partir de ahí, pues bueno, vamos descubriendo cuestiones diferentes. Hay otro personaje, otra chica que conoce más adelante, que también tiene cierta importancia en la película. Al final todas estas cuestiones no son lo importante, sino en realidad el relato casi, bueno, de importancia capital en su vida, ¿no? En la vida de la protagonista, que al final es una historia no solo de mujeres, sino también de madres, ¿no? Una historia de maternidad, una situación complicada. No es una maternidad maravillosa, sino, bueno, pues una maternidad muy oscura, muy difícil. Pero, aún así, juega muy bien con el pasado de la protagonista y luego lo que le sucede en el futuro. Es decir, que vamos hilando bien a esta muchacha. A partir de ahí, la película, como digo, no pierde en ningún momento la cara. Es decir, que en todo momento sigue avanzando. No hay momentos valle en los que dices, bueno, pues igual esto sobraba, tal. No, como es una peli que dura poco más de hora y media, en realidad la película va bastante al grano. Cuenta una historia bien, adecuadamente, con intensidad, porque es una peli también bastante seria, bastante dramática. Bueno, es una buena película sin duda alguna. Claro, en un año en el que el cine español tiene la sociedad de la nieve o cerrar los ojos de un director tan absolutamente icónico como es Víctor Erize, pues al final, Ocorno, no creo que tenga muchas posibilidades en los premios Goya. Pero algunas se puede llevar, pues actriz de revelación, cosas por el estilo, sobre todo también varias nominaciones, porque al final ha ganado el Festival de San Sebastián. Lo ha ganado ante muchas propuestas extranjeras. Es decir, es una película que ha ganado un certamen de gran importancia. Por lo tanto, hay que tenerla en cuenta y hay que ponerla en valor también, como digo, dentro de las apuestas nacionales de este año. Una película más que interesante y yo creo que, bueno, pues destacable, ¿no? Así que bien, bien, Ocorno me gustó. No, es una película, como digo, que aunque no rompe de forma extraordinaria, pues no lo necesita porque lo que está contando lo cuenta con bastante acierto. Por lo tanto, yo considero que es una película interesante, bien hecha y adecuada. Y como digo, pues que seguramente pueda defender esa concha de oro. No digo que sea indiscutible, pero aquí siempre suelo decir lo mismo en este tipo de premios. Muchas veces, no creo que haya sucedido en este caso, pero seguro que alguien lo puede llegar a decir, que es injusto. Insisto, no creo que haya podido aplicarse a Ocorno. Pero siempre puede haber alguna voz que te diga eso, que no es lo correcto, que no es lo justo. Y es en ese momento cuando tenemos que recordar que cuando no hay una competencia directa brutal, cuando no hay otra que claramente lo merece, si lo gana esta, es perfectamente defendible. Si no hubiera ganado esta y hubiera ganado otra, ¿era justo? Pues probablemente también. Pero el hecho de que haya ganado Ocorno no significa que sea una injusticia, porque había otra que claramente... No había otra que claramente. Esta podía estar en la terna de favoritas, ¿podría haber ganado? Sí. ¿Lo ha hecho? Sí. Pues está bien, es adecuado, como la propia película, recomendable y correcta. Ocorno, una de las pelis destacadas del cine español en 2023. Puedes encontrar todas las reacciones y reviews de las películas que he visto en el Festival de San Sebastián de 2023 en la lista de reproducción del mismo nombre, Odonostia Cinemaldia 2023.